y buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo tío y gente esperemos que esta vez se comporte el puto juego porque no vea qué barbaridad qué barbaridad como se nos ha revelado el juego ayer increíble vamos una barbaridad gente así que nada vamos a ver vamos a intentar a ver qué tal hoy tío vamos a intentar como jugar como siempre como con nuestra experiencia y tal tío porque es que hay a veces os lo juro es no no lo hago aposta tío y encima eso alguna arranque hemos perdido ayer está subida mal está subida youtube para que veáis que también tío que joder buenas guati a ver si hoy se comporta mejor el juego ojo selena qué barbaridad ojo selena cómo está cómo estáis qué tal o me duele el cuello un poco voy a comprobar cómo se desbloquea el modo grisier que estoy completando las marcas de ahí se me falta esa grisier tienes que donar en la máquina de grisier 500 monedas en la moneda en las máquinas de gris en el modo en el modo gris vale venga hombre venga hombre sí sí no no chavales no no quiere está explotando no más no me apetece ni disparar 8 es mucho calor españa comida calor pero los gustos se puede se puede estar en la calle tío la verdad se está bien hace calor pero no es el bochorno que hace que hizo hace una semana no tío pero bien 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 buena guau full que tal tío guati qué pasó ayer no te vi y hoy está a cero ayer era un día que hay que olvidarlo porque se nos reveló el juego dios ayer el juego hizo que dijo hoy no vamos a causar un día de guati ayer fue pero duro es duro buena máster qué tal tío vale va un buen compañero vale voy a ir a la tienda antes vale nada 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 y nada hay que romperlo vale antes prefiero prefiero donarle al tío de la bomba vale a ver cuánto me da ahí está ahí está venga va compórtate hijo vale y ahora sí que lo voy a romper vale bien traer aquí ya vale otro compañero ya casi tenemos con joy no 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 tío lo de ayer es que a lo mejor es un acumulo de a lo mejor seré y seré yo o yo o yo que sé tío pero es que haya sido duro que no hay 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 que tener el juego que no sea no se ha comportado bien y yo que sé tío no hay que 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 buscar excusa no hay que buscar excusa vale y ya está es lo que hay en lo que nos tocó y es lo que hay que soportar buenas croquetas que tal vale vale y ya está no hay no hay magna no hay magna que decir vale un buen primer piso no me quedo vale tenemos de moon vamos vamos a tirar esto vale velocidad la luna la luna la luna la luna la luna la luna ahí está ahí está buenos días David qué tal tío qué tal tío vale vale voy a entrar ya venga siento que deberían quitar las cartas de vida por holy claro Ya va, se vale Empezamos con daño al menos No está mal, ¿eh? No está mal, y yo Uy, de moon inverso Y de moon inverso Tenemos dos de moon inverso, ¿eh? Ni tan mal Pues venga, vamos a tirarlo aquí ¿Vale? ¡Y yo! Diegetox Gracias por el follow Bienvenido, tío Ni tan mal, ¿eh, chavales? Vamos a entrar ¡Y, doom! ¿Qué tal? Humilde Un poquito humilde Hay que ser En esta vida, chavales Vale, fuera Disparamos más rápido Pillamos esto ¿Tenemos con Joine ya? Cuidado, ¿eh? Tenemos ya con Joine, tío Vale, este moon me lo llevo Y el de Star también Vale, espérate Voy a mirar Voy a mirar si por casualidad Hay una sala del curse Y a ver si puedo comprar Incluso el El High Mind, ¿vale? Qué pena no haber hecho Antes esa sala esa, ¿vale? Me he puesto Me he puesto nervioso ahí, ¿eh? ¿Vamos a entrar aquí? Nada Vale, pues no me puedo llevar En The Mind Pero aún así Vamos a quitar un huevo Con la... A no ser que aquí salga ¿Eh? ¿Eh? Sí, ocho Pues, oye, chavales Que ayer No ve a... No ve ayer, ¿eh? Vale Me llevo El de Star, sí Me llevo el de Star Y... Nada más ¡Vámonos! ¿Qué tal, Furky? ¿Cómo está, tío? Vale Vale Pues mira Utilizo aquí el de Moon Llavesita roja Más compañeros Bien Y encima Voy a entrar aquí Y utilizo el de Star Vale Que no me ha servido para nada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡Uf! Eso digo yo ¡Uf! No me... No me gustan nada Esas salas, tío Cuando hay muchas... Muchas mosques Mucha gente Que a veces no los puedes ni matar ¿No, tío? Tanto tiempo, Wati Siempre te veo Recuerdo Esa época en la que todo Me era Más lindo ¡Ah! Y ahora... Y ahora no Little Sabia Gracias por el follow Bien... Bienvenido Y que estén todo lo alto, tío ¿Puedes que esté aquí? Correcto Buena ¿Con qué objeto dispara Seguidores? Es seguidores, ¿no? Es el Seception, ¿vale? Sí No, no es que salen congelantes Chavales No es que sean congelantes Es que yo tengo un amigo congelante Que dispara hielo, ¿vale? Dispara hielo, chavales No voy a ir al camino Del... Del... Del espejo, tío Por qué día Ole, Wati Vamos con el martes En tú lo alto Vamos ahí con el martes Coño A darle ahí fuerte Coño ya Que me tenéis Enervio perdido Joder No salen aquí Vale, no está aquí Buenos días, máquina Apenas entro y pum Anuncio Hombre, hay que... Tengo... Tengo que comer, ¿no? Tengo que comer, ¿eh? Visita ¿No? Digo yo Voy a entrar aquí Que no me... No Arriba no puede estar Porque era una sala El tesoro Que no tiene... Vale, vale Eh... Hombre, esa doble Dios Ya está dando hambre El sinvergüenza, tío Ya está dando hambre El sinvergüenza ¿Vale? ¿Vale? Vamos a seguir buscando Puede que esté aquí La sala secreta No Y puede que esté aquí Porque tampoco Ilumina Tampoco Joder ¿Qué tal? ¿Qué pasa otra vez? No Lo de... Lo de ayer Ha sido... Lo de ayer Ha sido duro Lo de ayer Ha sido duro Lo de ayer Ha sido muy... Muy duro Lo de ayer Lo de ayer Lo de ayer Ha sido una prueba de... ¿Cuál es la manera más rápida de donar a la Green Machine? Siempre llego con 10 monedas Pues tienes que... Tienes que acostumbrarte ¿Vale? Uy Con planetario Mercurio Yo terminaré con mi vida No hombre No Por favor Nunca me voy a rendirse ¿Vale? Nunca Que eso Conforme tú compras las cosas Tío Y si ya tienes objetos ¿Vale? Si tienes objetos Que ya te puedas defender bien Tío Ya no hace falta que compres más ¿Vale? Ya solamente Con que ahorres Tío Ya está Ya vale Guati Por ti Me dan ganas de vivir Esos ojitos Se enamoran Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Los chavales ¿Cómo les gustan los chavales ellos? Mira ¿Sospecho? ¿Puede estar aquí abajo? Ah no Ni eso tú O no Aquí a la izquierda A ver Nada Tampoco Ya empezamos No hombre Los hermosos Los hermosos Sois vosotros Es que No, no, no Los guapos Sois vosotros Justo venía A ver Y dice El pergamino ese De abajo a la derecha ¿Qué hace? Ah El Eso no es un pergamino Es el perfection ¿Vale? Muchas gracias Betet Y Por el follow Bienvenido Hostia Pues no sé De dónde puede estar ¿Puede estar aquí a la izquierda? Ni eso Tampoco Joder Pues no tengo Ni la más remota idea Esa ¿Vale? 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 Oliwis Oliwis Ana ¿Qué tal? ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el veranito? ¿Qué tal lo estáis pasando? Ay Eso es Uf Los problemas familiares Es duro La verdad Yo también he pasado Nada Venga Aquí Estate aquí con nosotros Que aquí está Otra parte La otra parte Es tu familia La familia de Twitch Y falta también La sala de La sala secreta ¿Eh? A ver ¿Puedo estar aquí? Pues sí Aquí está Vale Pues rompo a ti ¿Vale? Ya ves Espérate Déjame investigar Así un poco Porque es que No tengo ni la más remota idea De dónde puede estar No tengo ni la más remota idea ¿Qué va? Sí Infa es de otro Infa de otro mundo Gerardo Infa hace una burrada increíble Es el que le está Sacando las Las extrañas Del Isaac No No hace falta No te preocupes Ya no A mí es que Yo No tengo a veces Paciencia ¿Vale? No tengo yo a veces Paciencia Tío Con el Con verlo Toda la sala ¿No? Por ejemplo No tengo yo paciencia Tío Infa Infa No es de este mundo La fuga Vale Nada Sigamos Vale Vale ¿Vamos a ver aquí? ¿No me quieres ver a mí? ¿Eres cuántas veces más paciente que yo? Yo voy por el piso 1 y me da un hit y creo romper algo. ¡No, hombre! A ver, no tiene... Yo digo que no tiene paciencia de... A veces... De querer investigarlo todo, 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 ¿no? Es eso, tío. Es eso que a veces no tengo yo paciencia para esto. ¡Olé! Vaya, vámonos. Y tengo... El starter deck he hecho, ¿vale? Tengo el starter deck, ¿eh? Hola, buenos días, Izali. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, no, hijo? ¿Qué pasa, no, hijo? Voy a ir, voy a tiendas. No sé dónde está. Canario, no me digas lo que tengas que hacer, por favor. Es una cosa que a mí me pone de los nervios, tío. Ana, tiene que meterte... En... ¿Dónde era? En Nicalis. En la página de Nicalis, ¿vale? Ahí es donde yo compré el de estos. A ver, espérate. ¿Qué pasa? Madre mía, es que manda cojones, ¿eh? Que tiene que poner los... Bueno, pues ya está. Ahí está la tienda deseada. Ahí está la tienda deseada de todo el mundo. ¿Eso cómo se escribe? Ah, sí. Nicalis, tal cual como se... ¡Uf, qué tienda! ¡Qué tienda más maravillosa, eh! Strength, Shario, venga. Vámonos. ¡Uf, qué tienda! ¡Uf, qué pacto! ¡Uf, qué de todo, eh! Gracias por todo, Better Item. Es un detalle por tu parte. Por salvarnos la vida, ¿eh? De verdad. Un detalle por... Por todo. Es un detalle. Gracias. Por tu colaboración. Aisa, gracias por tu colaboración también. Un detalle grande. ¡Uy! ¿Hay un juego de bumbos? ¡Sí! El de... Espérate. Espérate. ¡Uy, hijo de la fortuna! ¡Joder, no! Quiero algo. ¡Ay, los puños! ¡Venga, hombre! Vete al carajo. Sinvergüenza. El de... El de... El de ley en un bumbos, ¿eh? ¿Correcto? Sinvergüenza. Sinvergüenza. Pero un... Pero de los más sinvergüenza que no os podéis imaginar. Es de... Es de combinar frutas. Bueno, a ver. Es como el Candy Crush este, ¿no? Igual. Pero es más complejo. Es más complicado, tío. Es mucho más complejo el... Que el Candy, tío. No es fácil ese juego, ¿eh? Y además, el de ley en un bumbos también lo van a sacar en físico. Que yo puede que también me lo pille, ¿eh? Puede que también me lo pille, tío. Porque no es tampoco tan caro, ¿vale? Era 60 pavos. Y encima, en plan edición... En edición especial, como do rollo de... La carátula es como de carbón, tío. Es curioso. Sí, sí. Tú no te lo puedes pillar ahí, en físico, Ana. ¿Qué juego es? The Binding of Isaac. Está para reservar. Yo creo que me lo voy a pillar el mes que viene, a lo mejor, porque... Está la cosa muy mala ahora para pillarme cosas, porque dentro de poco voy a pagar el seguro del coche y, uff, hay que controlarse un poco. Aunque ayer, chavales, estaba yo mirando... Y casualidad que te pone una publicidad del puto shoyómetro este, ¿vale? Y... Me pone que hay unos tenis... Que valía 120 y pico pavos y me costó 40 pavos. Oye, por nada, tarjetazo. No lo llevo. Tarjetazo y me lo llevo, por nada. Vámonos. ¡Vámonos! Zeta cuchillo. Sí, sí, Lucas. Sí, me he dado cuenta yo. Me he dado cuenta, Lucas. Sí, sí, ¿eh? Lo de showman Y mira que yo no soy De compra nada Y todo eso, ¿no? Pero claro Aparte porque me hace Falta unos tenis Unos tenis nuevos, ¿no? Me hace falta unos tenis nuevos Pues mira, pues lo pillo encima De buena calidad Y aprecio de Nuestro bolsillo, ¿no? Me voy No quiero saber nada ¿Qué mercadillo, claro? Sí, los fetos cuchillos Es que están Guate, ¿no? ¿Cómo se va para hacerme Delirium contented loss? Hacerte muchísima run, tío Y va a llegar un momento En el que Vas a ir rotísimo ¿Vale? Vas a ir rotísimo Con ese personaje Y ya está Y ya te lo hará En plan Un segundo, ¿sabes? Que eso me ha pasado Muchísimas veces Ahora bebao, guateo Espérate Te veo mientras desayuno Dos huevos Alguna recomendación Con el boxeo A ver Yo no tengo Ni la más remota De idea El boxeo Pero Aprende Mucho En pegarle bien Al saco, tío Pegarle un golpe En seco Al saco, ¿sabes? Y no te Mate ¿Vale? No No te mate tanto, tío Que no sirve Me voy a ir Porque no me gusta También voy a ir de aquí Tiene que pegarle Como un golpe en seco Al saco, tío Y lo que te enseñen ellos Yo no Llevo solo cinco Llevo solo cinco meses, tío No sé De Kaiser Ahí ya no sé qué decirte Ahí cada uno Que juegue Como 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 quiera, ¿no? Yo no puedo darle a la R Porque Estoy haciendo Rachas, ¿vale? Y yo ya estoy acostumbrado A no darle A la R Hasta que el primer Mierda No lo había visto Uy, yo como estaba Hasta que En la primera sala Del tesoro Salga un ítem bueno ¿No? Pero Yo también lo hacía Yo lo hacía Con Tainter Lázaro Por ejemplo ¿Vale? O con Tainter Blue Baby Que me da pereza Ese personaje ¿Vale? ¿Qué hace la llave roja? Abre sala roja Abre como Más salas ¿Vale? Por ejemplo aquí ¿Ves? Entro Entro aquí Y abre otra Otra sala El de estar inmerso ¿Eh, chavales? ¿Lo tiro ya? ¿Lo tiro ya? Ah, está bien Más daño Y más stats Y más de todo Está bien, ¿no, chavales? Ah, no me deja bien Voy a hash Voy a hash Voy a hash Voy a hash Voy a hacer mejor Sí Dios ¡Ole! En la última sala Y nada Hemos perdido un compañero Pero hemos recuperado otro Perfecto, hijo Más compañero Más compañero Venga Los fetos cuchillos Nada Está rotísimo Compañero Vale Voy a esto Lo absorbo Y vamos ¡Buh! 69 views El erótico El erótico Con soy mil Porfi, Ana No me diga La gente La gente que hay ¿Vale? Porfi Nada, nada Es para que lo sepas ¿Vale? Yo eso lo tengo quitado Los viewers Y todo eso A mí me da igual No veo nada No veo nada El sonido del placer Pero esto va muy lento, tío Mira esa vida Como baja Y yo Llevando soy Llevando soy mil Buenos días Feria Es que no veo nada, tío ¿Cuántas horas le ha echado Al Isaac? Tenemos más de 4.500 horas, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sin querer? ¿Vas a deteriorar? ¿Se pierde la racha? No Por ejemplo Si tú llevas 5 ¿Vale? Si tú llevas 5 Y te vas a otro final Sin haber matado A Blue Baby Y lo matas Si te pasa la ran Se mantiene ¿Vale? Se mantiene en 10 Se mantiene en 5 Divo ¿Vale? Que no pasa nada Pero si te matan Claro Ahí ya se Se pierde ¿No? ¿Vale? No tengo llaves Necesito llaves Necesito llaves Y una holy card También Porque Estoy perdiendo mucho Me estoy dando Mucho hit ¿Vale? Este Este trinque En cada sala Duplica Al compañero ¿Vale? Duplica Al compañero No sé si aquí Has duplicado ahora ¿Vale? Curse of the blind Curse of the blind ¿Os acordáis que he pasado La última vez ¿No? ¿Vale? No No hace ya sinergia El soy mil No El libra Lo mejor Hay que pillar libra Cuando O tiene demasiado daño Por ejemplo Si tú pillas polizemus También es importante Ahí libra ¿Vale? O si lleva triple O quackshot ¿Vale? Uf Casi me da ahí ¿Eh? Es lo que yo he Es lo que yo he comprobado ¿Vale? Ahora Ahora abro los cofres ¿Vale? ¿A qué le llama Gordito Porque aquí no hay Tanta Tanta Confianza Para que me pueda Llamar así ¿Eh? ¿XD? Vale Ay, espérate No hay confianza Para que me llamen así Si además viene con cachondeo Con ese tipo de cachondeo Hi Hi Backtrap Grande Gracias, hombre Por esa pedazo Por esa pedazo De ray, tío Que estaba ahí ¿Qué estaba haciendo? ¿Vale? Yo Si me gracias, gente Por eso follow Ahora Ahora te hago Ahora te nombro, hombre Vamos a Vamos a empezar a abrir Y esto Y esto ¿Vale? Monster Hunter Ojo, eh Al cual le estaba dando, tío Explosión De 7 La madre que lo parió De 7 Picha, ahora Al War Yo lo tengo al 100% Tío Le di Al War Bueno, al Iceborne ¿Vale? Más de 1500 horas Creo Uy Uy Que me podría Que me podría haber matado Chavales Que aquí está El Eden Blessing Uy Te imagina, tío Haber duplicado eso Increíble, eh Guati Y tú no eres boxeador Por el box No hiciste nada ¿Cómo? No entiendo Ah No sé la gente, tío No sé Dale a like, compartid el canal Suscribidse y que estéis